Si tú no estás aquí, Señor, yo estaría perdido Si tú no estás conmigo cada día, Señor ¿Dónde terminaría mi vida? No puedo vivir sin ti Sin ti yo podría morir Sin ti podría caer Sin mi Cristo estaría perdido Como un barco sin rumbo en el mar Cristo Oh Cristo Oh Cristo Si lo tienes a Él No lo dejes No lo dejes ir No lo dejes ir Oh Cristo Oh mi Cristo Sin Él Perdido estaré No lo dejes ir Sin ti yo podría morir Sin ti Señor yo podría caer Sin mi Cristo estaría perdido Sin mi Cristo estaría perdido Como un barco sin rumbo en el mar Cristo Oh Cristo Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Sin mi Cristo Oh Cristo Sin ti Oh Cristo Oh Cristo Sin ti Sin ti, yo podría morir Sin ti, yo podría caer Sin mi Cristo estaría perdido Como un barco dirrumpe en el mar Levanta tu voz Cristo, oh Cristo Si lo tienes a Él No lo dejes ir Oh Cristo Oh mi Cristo Sin Él estaría perdido Señor Levanta tu voz Dile Cristo, oh mi Cristo Oh Cristo, oh Cristo No lo dejes ir No lo dejes ir Oh Cristo, oh mi Cristo No lo dejes ir Sin Él perdido estaré Oh Cristo, oh mi Cristo Sin Él perdido estaré Sin ti, yo podría morir Sin ti, yo podría caer Sin mi Cristo, oh mi Cristo Sin mi Cristo estaría perdido Perdido como un barco Sin rumbo en el mar Sin ti, yo podría caer 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 Y volver a tus brazos Donde estamos seguros Subirnos a tu regazo Jesús Mi Rey Aguas derramadas Caudal eterno Ríos y arroyos Que no cesan Aceite Puro aceite Que has sacado de la mierda Para consolarnos Para limpiarnos Jesús Santo Cuanto los amas Mi Rey Precioso Jesús 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 Precioso Jó Su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.